Nunca imaginé lo que iba a pasar Después de una noche de fiesta mayor Nos dimos un beso, no hubo nada más Volví hacia mi casa sin más pretensión Después de unos días no sé qué pasó Tenía mi cabeza tan llena de ti Que quedamos pa' vernos y un sol me incendió Dijiste que siempre serías para mí A toro pasado, vi que me había enamorado Y es que esa noche Estaba sembrado pa' haberse matado Porque no estás a mi lado A toro pasado A toro pasado Después de unos meses viviendo de amor Agridulces momentos de felicidad Dijiste que estabas cansada de ti Y que preferías vivir en soledad Vi tu corazón Y la media vuelta no volví a llamar Me siento vacío y descolocado Y no estoy a gusto en ningún lugar A toro pasado Cerca de tus pensamientos Todo es pasajero Todo es pasajero Y tus sentimientos Y tus sentimientos Y tus sentimientos A toro pasado A toro pasado A toro pasado A toro pasado Vi que me había enamorado Y es que esa noche Estaba sembrado Pa' haberse matado Porque no estás a toro pasado 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 Vi que me había enamorado Y es que esa noche Estaba sembrado Pa' haberse matado Porque no estás a mi lado A toro pasado Ay, 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 ay Ay, 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 ay